De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida y coge nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como el niño cuando sabe ver y está tan bonita que da gusto verla se suelta el pelo y me invita la actitud de pulizón ¿Hasta un diente? ¿Y una foto? ¡Cuatro dientes! Se cayeron dos a viernes y el tercero está... estamos casi ¿Verdad? ¿Y vos? ¿Quién nos regala un sueño tan escuridizo? ¡A mí no me ves! Hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo De vez en cuando la vida afina con el pincel se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!